Hey morro a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft Somos aquí chicos en el modo de juego de skyworld Vale, mapita de... Madre mía, cuantas cosas en el primer cofre Mapita como de estar viendo de... Time, venimos por aquí, hacemos puente A la isla que tenemos al lado de este señor Lo intentamos matar para quedarnos con sus cositas Tranquilos que muere, tranquilos que le he empezado pegando antes Ahí está, muere, me quedo con todas sus cosas Madre mía, casi full diamond Solo empezar Vale, pues nada chicos, solo con mi viene otro señor Vamos a comernos una manzanita Seguramente el tío piense, vale, le voy a hacer la de la rapiña Pero no, compañero Compañero WTF, donde está este hombre Vale, ojo, vale, no tengo flechas Pero si el tío viene le planto ahí un buen cubo Tío, justamente lo recojo cuando el tío pasa Uy chaval, que pin que tiene, que pin que tiene Muerto, dios mío, justamente lo recojo O no sé si ha sido el bug Es que ahora no controlo yo mis movimientos de ratón Cuando el tío pasa Chaval, ha sido Ausome Vale, a ver, allí vamos a hacer nosotros un poquito La de la rapiña Como podría ser este hombre Que debe tener poca vida sí o sí Hoy la triple flecha Compañero, tienes que tener poca vida sí o sí Y para eso, vale, no me quedan flechas Voy a intentar matarte a toque de power Vale, y lo llevas, perfecto No, 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 no Johnny, no, no Vale, a ver Ojo, que se lo hacemos Vale, a ver, ahí está Esto por aquí, perfecto Me la juego Vamos, vamos, vamos Infiltro, infiltro, infiltro Bien, 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 le enchufamos Ahí está, madre mía No me ha dado ni un toque Adiós Vale, pues nos faltaría Ay, que está en el medio el compañero Que está en el medio, me la juego Vale, por el lateral Bien, 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 bien Me estoy jugando demasiado Pero vamos, bien Comemos una manzanita Ojo que faltan tres jugadores Y aquel lo podemos tirar Ojo Que va muy bien Ojo Ojo Tío, Johnny, dale ya Vamos No, tío, ahora ya no Ahora, ves, ahora le doy Pero no lo tiro Si es que mi suerte Te la cuentan y no te la crees Vale, a ver Vamos a ir por aquí Con cuidado de que el tío del centro No nos tire Y lo llevas bien Vale, tranquilos que tirarnos No nos tiró Uy, chaval, pensaba que no llegaba, eh Va a haber nada Ahí está Perfectísimo Vamos a ir primero por este Y luego por el centro Que va full diamond Ojo que va full diamond En el del centro, vale Ahí está Y ahí está Bien, 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 bien Va Chicos, ojo Con el del centro, vale A este se la podemos liar con la lava Y se la vamos a liar Ahí está Qué rica Ahora lo quemamos Recogemos la lava Para que no se quemen sus cositas Vale, perfecto Manzanitas de oro A saco paco Ahí está Bloquecitos Ahí está Huevos Bien, 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 bien Ojo que podemos ganarle a una Al centro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale No lo veía, vale Sigo sin tener flechas, eh Ojo A ver, seguro que el tío este No tenía flechas Voy a revisar un momento A ver si por aquí Me he dejado algo Eh, sí, sí, sí Tenía flechas Eh, se me ha bugueado la espada, chaval Vale, madre mía Que sí tenía flechas 43 flechas Y Johnny se las deja Claro, es que Johnny y la inteligencia Vale, a ver Venimos por aquí Ahí lo llevas Cuidado desde que el tío No nos tire Vamos a intentar irle Por sorpresa Ah, no, que el puente al medio Está por ahí Lol Pero yo he pasado por esa zona Y no he visto el puente al medio Y que estoy ciego Vale, a ver Ojo con este salto Vale, completamos Total que así Ojo que lo podemos tirar Vamos compañero Cáete Dios, 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 Dios Buena, buena, buena Dime que te has caído Vale, no Se piensa que no lo estoy viendo Pero sí que lo veo Vamos Se pone nervioso Pero no se cae Ojo Vale, sí Qué buena, qué rica Qué buena partidaza Vamos, vamos, vamos Ganadita Bien Madre mía No sé por qué digo Si vamos ahí al final Pero bueno El caso chicos Que el like favorito Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no queréis perderos Ningún vídeo más Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós